Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos. El titular del MTI, General en Retiro Oscar Mojica, realizó una visita in situ al puente Huigulí. Nos encontramos aquí, en el puente Huigulí, el segundo puente más grande de Nicaragua, de 313 metros de longitud. Hace exactamente 14 meses comenzamos las obras, ya ha pasado un 78% del tiempo contractual para la ejecución de la obra y tenemos un avance del 65%. El puente ya cuenta con 60 metros lineales terminados. El sistema constructivo que estamos usando es el sistema de dovelas sucesivas mediante el empleo de carros de avance. Es un sistema novedoso, 260 metros con este sistema son los que se van a construir, de los 313 que tiene el puente. El puente tiene 12.10 metros de ancho para permitir la circulación en dos carriles, cada uno de los carriles de 3.75 metros. Van a haber andenes peatonales de 1.5 metros. Revisados todos los aspectos constructivos, nuestro buen gobierno sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, estará en capacidad de poner en servicio esta obra en los primeros días del año 2022. Esto significa que se está trabajando a ritmos muy intensos, de día y de noche, en condiciones de lluvia y en condiciones también de sol. Fuertísimo durante las 24 horas. Nuestro buen gobierno sandinista con esta construcción va a coronar todo el proceso de conectividad entre el departamento de Nueva Segovia y el departamento de Ginoteca. Con esto se va a lograr una extraordinaria complementariedad de los esfuerzos de las regiones productivas de ambos departamentos. Se va a librar en mejores condiciones la batalla contra la pobreza. Por primera vez en la historia, la comunicación va a ser totalmente fluida a través del puente. Con esta obra, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional une a los departamentos de Nueva Segovia con el departamento de Ginoteca. ¡Vamos a vencer los aves! ¡Adelante militantes! ¡Vamos con alguien los aves! ¡Adelante comandante! ¡Vamos a vencer los aves!